Hola, ¿Qué tal amigas, amigos de ACM Canal cincuenta y cuatro? Bienvenidos a la información. Bueno, pues Loretito anda muy molesto. Anda muy molesto, anda encabronado pues, es porque fue exhibido su salario multimillonario, digo, ganar treinta y cinco millones, más de treinta y cinco millones al año, no es cosa poca. En algún momento lo dije y lo, bueno, pues aquí está ya, es una realidad, que el presidente López Obrador no hablaba al tanteo cuando él pidió a Loret, a ver cuánto ganas y qué empresas te patrocinan. Él sabía que de qué hablaba. Ahora, que pide Loret, fue lo que pidió Loret, que José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente al que a quien pues hablan de la casa gris, ni siquiera es propiedad de él, o demuéstrenlo, aparte ya tienen denuncias, pues que procedan, como debe ser, hoy por hoy, quede destapada. Loret es un personaje de los medios de comunicación que ha sido utilizado, porque esa es la palabra, es un tapete de las empresarios de los medicamentos, es un reportero, periodista, ya no sé cómo llamarle, el montajista, hay de muchas maneras, pero está molesto, está muy encarbonado, porque dice que, que por qué usan datos inflados, no, pues ya no trabaja en Televisa, ¿por qué Televisa le paga tanto dinero? Entiendo que trabaja en W Radio, y que gane tanta lana, son sueldos muy altos, el mismo salario del Universal, por una columnita de vez en cuando, trescientos cincuenta mil mensuales, mire que yo he trabajado en medios de comunicación, en medios diversos, y esos sueldos, la verdad, ni siquiera los ganan los meros, meros petateros que son columnistas, editorialistas, especialistas, en temas de análisis, que no me quedo atrás en ese tema, el análisis político, el análisis como tema periodístico, pero ganar lo que gana Loret, esto es una desproporción, esto debe tenerlo preocupado, porque si no ha pagado impuestos, y el departamento de Miami, y los montajes, y tantas cosas, Loret se puso a las patadas con Sansón, pocas veces yo tomo datos de la mañanera para una información, pero en este caso es obligado, obligado el dato que dio a conocer el presidente de México, cheque usted, este es Carlos Loret de Mola, Televisa le pagó once punto ocho millones de pesos, Radiópolis, el grupo del grupo Prisa, donde está Cabal Peniche, están otros vendedores de ¿cómo se llama? De medicamentos, los que antes se surtían sabroso con los medicamentos, Latinos, pues no es nada despreciable, seis punto tres millones de pesos al año, creo que eso igual deben estar por partes iguales del libroso, aunque quién sabe, porque tienen todo un equipo de producción, el Universal, cuatro punto cinco millones de pesos, ¿qué desproporción? Si usted checa esto, el Washington Post, bueno, pues, seiscientos mil al año, es como no pagarle nada, es como hacerle el favor de que escriba ahí, siempre y cuando sea en contra de la cuarta transformación. Un breve segmento de lo que dijo el presidente respecto a este tema. Esto es lo que gana Lorette, ¿ya viste lo que provocaste? Esto es lo que gana Lorette, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar, Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya no está en Televisa, y le dieron once millones ochocientos mil pesos, el año pasado. Esto es al año. Radiópolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican en el país, en una sociedad en donde está Cabal Peniche. Estamos... Me llama la atención también de que la empresa que tiene Lorette se llama La Nota es la Nota. Ya que estamos en eso, ¿no? La Nota es la Nota. Latinus, este también, quiero información más a fondo, porque esto tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas. Aquí está vinculado el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, o sus familiares, pero quiero la información, que aquí la vamos a dar a conocer. Bueno, Universal ya sabemos, ¿no? No está aquí el director del Universo, el periodista del Universal, compañero, que es muy respetuoso, no vino ahora. Sí. Este es cuatro millones quinientos mil al año. Quiere decir que son como trescientos mil, ¿no? Trescientos cincuenta mil. Trescientos cincuenta mil al mes. A ver, porque esto es un diálogo circular, ¿tú ganas esto? Porque le voy a decir a Juan Francisco que haya más equidad. Otros, ¡ay, Washington Post! Nada más que es muy poquitero. Así fue hoy. Seiscientos mil al año. Así fue hoy la conferencia de prensa matutina del presidente de la república. Loret no tiene argumentos para debatir. Sale con esto. Ahí lo tiene usted en pantalla. ¿Qué cosa? Usa los datos, usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista y además datos falsos, montos inflados. Dicen que en dos mil veintiuno gané millones en Televisa donde dejé de trabajar en dos mil diecinueve. El presidente fue claro. Voy a hablar con los de Televisa para que aclaren esto. ¿Cómo es que sigue percibiendo más de nueve millones de pesos al año sin trabajar en el Universal? Por una columnita de vez en cuando, claro, o diario. No sé cómo escriba en el Universal. No sigo yo a Loret. Sin embargo, es un personaje mediático. No es un analista político de primera línea. Loret es un personaje que ha sido utilizado junto con Broso, junto con otros, para el golpeteo. Es golpeteo mediático. Por eso recibe tanto billete. Ahora que Hacienda le va a informar todavía al presidente Loret, a ver si pagas impuestos. No se me hace que pagues impuestos, pero bueno, eso se queda al beneficio de la duda. El tema periodístico con Loret es por demás interesante, porque en otros ingresos percibe 2.8 millones, 2 millones 800 mil pesos al año, y esos deben ser los moches que entran en efectivo, que no son rastreables. El Washington Post, bueno, 600 mil, ahí hasta debe pagar por escribir. Pero bueno, ese es el desglose, 35 millones 200 mil en 2021. 15 veces más que el presidente. ¡Qué vergüenza! Yo no sé si haya quien tenga, bueno, debe haberlos, sobre todo empresarios, que ganen esta cantidad. Mire que yo he conocido y conozco a periodistas de primera línea, de excelsos en su forma de escribir, de hacer análisis político. Y no, estos sueldos son desproporcionados. No se, no se, vamos, en los medios de comunicación, los medios, los medios informativos en el país, los convencionales, son reconocidos por pagar sueldos muy bajos, no son sueldos sueldazos, ¿eh? No hay quien gane tanto dinero, ni reporteros, ni analistas políticos. Estos son favores políticos que se cobran a la manera, bueno, se le suministran, porque el recurso puede provenir incluso, el origen del recurso debe estar en Claudio X González, en el dinero de organizaciones y de empresas que financian. Son los financieros, aparte, por lo que preguntó Loret, ¿de qué vive? ¿Cuánto gana José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente de la república? Digo, pues, que informe él, ¿cuánto gana? ¿De qué vive? Es un asunto de privados, sí. Loret no es un personaje privado, es un personaje mediático que vive, pues, del periodismo, de un periodismo muy claro. No, ya me imagino, le voy a tener todas las reacciones. Me imagino yo, va a salir el PAN, el PRI, el PRD, va a salir el Movimiento Ciudadano, creo que va también a salir hasta Claudio X González, porque les acaban de destapar una de muchas cloacas. Lo dije en su momento, el presidente sí sabe cuánto ingresa, qué empresas lo patrocinan a Carlos Dorez de Mola. Tenía los datos, solo esperaba quizás la respuesta de Carlos Dorez que respondió con otra respuesta, eso se llama evasión. Periodista evasivo, no responde, pues, ¿gano qué? Cien mil, o gano cincuenta mil al mes, o gano setenta mil al mes, sueldo muy decoroso. ¿Cuánto ganan los maestros? No es una mentada de jefa, este sueldo multimillonario de treinta y cinco, más de treinta millones, pues, ¿cuánto es el dato? Que ya se hace hasta me, hasta me cuatro a pie. Treinta y cinco, treinta y cinco, más de treinta y cinco, treinta y cinco mil doscientos, treinta y cinco millones dos cientos mil. Hombre, para los de a pie, eso es una fortuna, eh. Con razón, el departamentito en Miami, y vamos, que estos son los patrocinadores de Loret, hay que ver a los patrocinadores de Orozo, debe andar por esos mismos estándares de ingresos, no debe ser un pobretón. Denise Derecer debe seguir cobrando conferencias que no da, eh, a Lili Tellez, pues, le debe ir muy bien en el Senado, con el, con la dieta que tiene asignada, pero también por estar golpeteando, debe percibir algo, no se debe ir así, en blanco. Eh, Xochitl Gálvez es otra, Kenia López Rabadán es otra, hay mucho, hay mucho, el presidente agarró como muestra un botón, Loretito, milloneta, ya anda enchilado, porque me exhibe el presidente, fácil, saca tus documentos, muestra que no ganas eso, y ya, se aclara, y vas a dejar al presidente como un mentiroso, pero demuéstralo, porque si son datos inflados, demuéstralo, cuando no tienes argumentos para debatir, pues atacas, ferozmente, dice que el presidente está acorralado, yo no lo veo acorralado, ¿lo ve usted preocupado? No, que el otro hijo, Andrés Manuel, vive de los chocolates, Rocío, pues es un negocio, cada quien tiene derecho a ganarse la vida, en el centro del escándalo, se genera todo esto porque no buscan dañar al hijo, buscan dañar al presidente, y el presidente no se va a dejar, como sabe que tiene pocos operadores políticos que le respondan a Loret, a Carlos Loret de Mola, pues saca los datos duros, estos son datos duros, eh, es decir, no se extraña, o no, no me extraña que el presidente tenga estos datos, y conoce qué empresas son, Radiópolis, Televisa, lo señaló, van a tener que informarme, todo este asunto, es Loret de Mola una vergüenza para el periodismo, siendo yo en estos momentos un comunicador en redes sociales, y conociendo los medios convencionales y tradicionales, puedo asegurar que muy pocos, creo que contados con con esta mano y me sobran dedos, o ni uno gana esas cantidades, Loret es alguien consentido para golpetear, está en esa dinámica, se van a desatar los chamuquitos, el PRIAN, RD, el Movimiento Ciudadano, para defender una quimera que es la libertad de expresión, esta es la libertad de expresión, de poder criticar a un millonario, que se hace llamar periodista, pero que se dedica al golpeteo político, es una actividad muy rentable, notas encargadas, videos filtrados, es muy interesante el caso Loret, porque le van a buscar y van a encontrar mucho más, esto no es obra de la casualidad, y no es el único del grupo de golpeadores, hay que preguntar cuánto gana Sergio Aguayo, hay que preguntar cuánto gana Carmen Aristegui, hay que preguntar cuánto gana Broso, hay que preguntar cuánto gana Denis Dreser, digo, están en los medios de comunicación, hay que preguntar de todos, porque son un equipo de golpeteo, el llamado golpe blando, golpeteo político, golpeteo mediático, pero pues para que puedan con este presidente va a estar difícil, que enchilada se dio Loret, pensó que no lo iban a exhibir de esta manera, ya me imagino, eso es en contra de la libertad de expresión, lo que pasa es que vivimos tiempos estelares, inéditos, basta de simulaciones y hablar con la verdad, pues no peca, pero como incomoda, ah que caray con el milloneta Loret, amigas, amigos están informadas, informados, yo los espero más tarde con mucho más, mucho más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!